Oye, he venido a cantarte, chinita virgen preciosa Unas notas muy graciosas de un pueblo que suele amarte Oye, he venido a cantarte, chinita virgen preciosa Unas notas muy graciosas de un pueblo que suele amarte Tu luz era maravilla, reina hermosa y adorada Y en mi prosa va plasmada mi devoción más sencilla Para mí una maravilla haber nacido juliano Y que tu estrella nos guíe por los enteros marianos Tu luz era maravilla, reina hermosa y adorada Y en mi prosa va plasmada mi devoción más sencilla Para mí una maravilla haber nacido juliano Y que tu estrella nos guíe por los enteros marianos Es para ti madre bella mi canto e inspiración Te expreso con devoción, mi gaita vengo a brindarte Es para ti madre bella mi canto e inspiración Te expreso con devoción, mi gaita vengo a brindarte Tu luz era maravilla, reina hermosa y adorada Y en mi prosa va plasmada mi devoción más sencilla Para mí una maravilla haber nacido juliano Y que tu estrella nos guíe por los enteros marianos Tu luz era maravilla, reina hermosa y adorada Y en mi prosa va plasmada mi devoción más sencilla Para mí una maravilla haber nacido juliano Y que tu estrella nos guíe por los enteros marianos Para terminar mi canto con una fe infinita Rogamos tu bendición amada china bendita Para terminar mi canto con una fe infinita Rogamos tu bendición amada china bendita Tu luz era maravilla, reina hermosa y adorada Y en mi prosa va plasmada mi devoción más sencilla Para mí una maravilla haber nacido juliano Y que tu estrella nos guíe por los enteros marianos Tu luz era maravilla, reina hermosa y adorada Y en mi prosa va plasmada mi devoción más sencilla Para mí una maravilla haber nacido juliano Y que tu estrella nos guíe por los enteros marianos Y que tu estrella nos guíe por los enteros marianos Música 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 Música